El mensaje de la Asamblea Legislativa es absolutamente claro. No vamos a tolerar como representantes del pueblo electos por el voto popular la corrupción, el narcotráfico, los autochutos y el crimen organizado. La corrupción y el crimen organizado no pueden convivir con el gobierno. El mensaje es muy claro. No a la corrupción, no al narcotráfico y no al crimen organizado. Valoro la muestra de coherencia que ha tenido hoy la Asamblea. Que se ha apartado de los colores políticos y ha decidido luchar contra la corrupción. El mensaje es para el presidente Arce. Presidente Arce, esta Asamblea, estos vigiladores no van a tolerar a ministros que vulneran los derechos del pueblo, que abusan, que someten a la policía y que terminan degradando a la policía boliviana porque hacen que termine coludida con el narcotráfico, con la corrupción y con el crimen organizado. Yo no creo que el presidente Arce sea tan tonto para ratificar a un ministro que ha sido censurado por la mayoría de la Asamblea Legislativa y que es censurado todos los días por el pueblo boliviano. Yo creo que tiene que dar una señal de certidumbre, de raciocinio, de cordura en el manejo del Estado. Y tienes que cambiar al ministro porque ratificar al ministro en contra de lo que ha decidido esta Asamblea significa que el propio presidente, el único en los autochutos, es cómplice de los autochutos, de la corrupción, del narcotráfico y del abuso que comete la policía todos los días contra el pueblo boliviano. La califico de histórica porque hoy no han habido votos por izquierdas o por derechas, no han habido votos por colores políticos, ha habido un poquito de voluntad y de coherencia para luchar contra la corrupción, contra los autochutos, contra el narcotráfico y el crimen organizado, de parte de un ministro que no solo ha terminado de enterrar el buen nombre de la policía boliviana, porque el ministro es cabeza de la policía boliviana, este ministro enterró el buen nombre de la policía boliviana, sino que además usó a la policía boliviana para cometer una serie de abusos contra los ciudadanos que piensan distinto al movimiento del socialismo. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMovil, revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMovil, disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy trampa, soy trampa.